¿Qué es el tumor de cáncer de pulmón? En Norteamérica también es la implementación de programas de cribado basados en una prueba de imagen, que es el TAC de baja dosis. Además, hay que recalcar que todos estos programas de cribado deben ir acompañados de un programa de deshabilitación tabáquica, es decir, las dos cosas no son incompatibles, al contrario, debemos fusionar ambas cosas, la prevención con la detección precoz. ¿Qué es el tumor de cáncer de pulmón? Como puede ser la exposición a radón, a determinados componentes químicos como los arvestos, a un mayor nivel de polución. Y creo que es importante concienciar a la sociedad de que este tipo de cáncer puede aparecer en cualquier persona. No siempre tendemos a asociarlo al consumo de tabaco, pero también es cierto que existe un porcentaje significativo de personas que pueden servir. Sin lugar a dudas, pues la comunicación desde atención primaria con atención hospitalaria, entre las especialidades de un ámbito y otro, tiene que ser lo más fluida posible. Y efectivamente hay circuitos, pero no los hay en todos nuestros hospitales, no los hay en todos los centros, no los hay en todos los distritos sanitarios. Con lo cual, realmente homogeneizar algo más esa presencia de unos circuitos rápidos, que como describía Tomás, en la mayoría de los sitios consisten en algo tan simple como una comunicación rápida, entre la especialidad que diagnostique, que es neumología en la mayoría de los casos, con la otra especialidad que es medicina de familia, que es donde habitualmente se detectan muchos casos, aunque también es cierto que pueden ser otras especialidades las que entran en juego. Que nos dan una información veraz, porque quizás lo que nos sobra es información, y nos falta la veracidad en la información. Y después, porque nos hace sentirnos, cuando hablamos entre nosotros, nosotros nos entendemos. Es difícil, a lo mejor, explicarle a alguien que no está en nuestra situación, los problemas de cansancio, las neuropatías, el decaimiento. Además, entre nosotros nos lo contamos 33 veces y 33 veces nos ayudamos. Tenemos mucho que hacer, o sea, pues valorando la situación de la persona, las necesidades sociales y los factores sociales que están afectando la enfermedad, haciendo ese acompañamiento social, valorando qué recursos precisa esa familia o esa persona de apoyos, o sea, tanto materiales como ortoprotésicos muchas veces, dando ese apoyo sociofamiliar, resolviendo muchas veces conflictos familiares, porque ahí también hacemos intervenciones específicas. Podemos apoyar también con recursos de voluntariado, que eso tampoco a veces se conoce, o psicológicos, si no encuentra la persona un apoyo o no lo tenemos desde los servicios públicos. Y bueno, desde la parte de primaria también hacemos intervenciones comunitarias en prevención con el resto del equipo. ¡Gracias!